Nunca en mi vida conocí a alguien igual Sé que tú eres especial, como tú no hay nadie más Eres perfecta, eres mi estrella fugaz Pedí el deseo de ser tu novio y lo hiciste realidad Quiero que en esta noche salgamos a un bar Cumplimos un año de novios, vamos a festejar Hemos llegado y sé que te encantará Porque no es un bar cualquiera, sino el mejor que verás Jóvenes muy buenas noches, ¿qué desean ordenar? Una botella de absenta no estaría nada mal Trae la mejor que tengas en este lugar Sin importar cuál sea el precio que tendré que pagar El diablo verde, así le suelen llamar A la bebida que esta noche nos llevara a volar Alan, Oscar, Wilde, Tomaban sin cesar A mi novio escribe novelas, creo que le queda genial Si algún día te vas, me vas a matar Tú eres todo lo que tengo y mucho más Junto a ti verás, siempre voy a estar En las buenas y en las malas me tendrás Hey, ¿acaso coqueteaste al mesero? Vile guineaste un ojo, no mientas por miedo No quieres despreparar a los dos una rica cena Y en medio ponerles velas que formé en un Te quiero primero al mesero, luego iré al panadero Eres una maldita zorra y yo caí en tu señuelo Escúchame perra, ¿por qué miras al suelo? Cuando te hable tu atención debe estar acá Primero, esto es lo que provocas, lo que me obligas a hacer Si no aprendes a comportarte tendré que hacerlo otra vez Otra vez, fuck, aquí vamos otra vez Mi obsesión por controlarte es por no quererte perder Te amo tanto, pero no lo puedes ver Ya no siento que me ames como me amabas ayer Como me amabas ayer Sé que siempre fui un idiota y si te vas lo entenderé Si algún día te vas, me vas a matar Tú eres todo lo que tengo y mucho más Junto a ti verás, siempre voy a estar En las buenas y en las malas me tendrás Hey, ¿quién te escribió? A ver, dame ese celular Hola linda ¿Hola linda? ¿Qué carajos? ¿Ahora qué me dirás? ¿Que es solo un amigo? ¿Solo un amigo? A la mierda con esto, debí suponerlo Eres una maldita perra, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo un idiota por salir contigo Ven, hablemos afuera ¡Hablemos afuera, he dicho! Si algún día te vas, me vas a matar Tú eres todo lo que tengo y mucho más Junto a ti verás, siempre voy a estar En las buenas y en las malas me tendrás Dices no me has engañado, pero esperas que te creas Sé que mientes cuando dices no lo hiciste Voltea, no has valorado todas las cosas que por ti hice Yo te quise como a nadie nunca quise Peleas, juro que te odio como a nadie nunca odié Solo espero, jamás olvides todo lo que te brindé Porque al salir el sol mañana querrás volver al ayer Y apreciarlo que en esta noche estás a punto de perder Ya no soy tu sueño, pero me aseguraré Devolverme la pesadilla que atormentará tu ser Solo observa lo peor estoy por hacer Esta pistola en mi mano, la dispararé en mis cien Si pronto ibas a dejarme, ya no lo permitiré Me mataré y nunca me iré de tus recuerdos otra vez ¡Ah! Mierda, no lo puedo hacer Odio amarte de esta forma, si te vas me mataré Si algún día te vas, me vas a matar Tú eres todo lo que tengo y mucho más Junto a ti verás, siempre voy a estar En las buenas y en las malas me tendrás No, 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 no No, 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 no Escúchame bien, perra Voy a decir esto una sola vez Y espero que te quede claro Y terminamos Pero hey, esto no es el fin ¿Crees que puedes engañarme y salirte con la tuya? Nah, conmigo nadie juega ¡Date por muerta!